Y las estrellas, todo bello de recuerdo Mi vida, lo nuestro amor, más lindo que la nieve El beso aquello, más dulce que la nieve Palabras, bestias, recuerdos en mi vida Solamente no recuerdos vivir Palabras, bestias, recuerdos en mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo, tú no estás Palabras, bestias, recuerdos en mi vida Palabras, bestias, recuerdos en mi vida Arriba, Oaxaca Palabras, bestias, recuerdos en mi vida A pensar que me hiciste Y hoy conmigo tú no estás 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 Para que no se apagara La hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías Siempre te di la hermosa Hoy comprendo todo me ha fallado Vi tu juego más ganado Me declaro perdero Pero no lo olvides nunca La vida es una luna y la que alguna vez El que no cae conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Y hoy conmigo tú no estás Con Dios, quieres borrarlo todo. Fue fácil para ti decirme voy, no siento amor, ni modo Como si nada, como si lo hubo vivido Entre tú y yo, solo juego fue, algo sin importancia, fuego que se apagó Pasan algunas horas, en aquella agua ardiró Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Es una lástima, de tanto amor perdido De tanto amarte, se me ha quedado el corazón vacío Y sucedió, sucedió El mucho tan que no sirvió Nadie sabe lo que viene, nadie sabe lo que viene Y sucedió, sucedió El mucho tan que no sirvió Nadie sabe lo que viene, nadie sabe lo que viene Y sucedió, sucedió Nadie sabe lo que viene, nadie sabe lo que viene Gracias mis hermanos, muchísimas gracias Damas y caballeros Esa noche Que yo recuerde, no sé No sé si habíamos venido por estos lugares Si mal recuerdo, creo que es la primera vez Que estamos en este hermoso lugar Un poquito apartadito, pero muy bonito Cuando veníamos entrando Apreciamos la verdad Pues todo lo natural que se respira aquí Mucha vegetación Y de verdad, estamos contentos Contentos de estar aquí con todos ustedes Y de encontrarnos con bastantes amigos Eso demuestra que la música de los Yonix Se ha escuchado En los rincones más remotos De nuestra hermosa República Mexicana Por eso Primeramente doy gracias a Dios Por ese cariño De todos ustedes Que nos ha permitido Durante 35 años Que tenemos No sé No sé Viviré si no es contigo No sé No tengo valor Me dijiste que te ibas Tus labios sonreían Mas tus ojos eran grosos De los rojos